Imaginar si la ventana más triste que jamás hemos podido abrir en la cadena SER. Es la ventana más triste porque estamos físicamente en la calle Tellez número 30, estamos muy cerca de la estación de Atocha y nos encontramos en el piso de unos vecinos que nos han acomodado frente a nosotros, José Antonio, pues tenemos uno de los trenes donde han sufrido las explosiones, por tanto tenemos un tren de cercanías completamente destrozado desde el cual en estos momentos estaban sacando uno de los cadáveres, saben los oyentes, que quedan aún muchos cuerpos dentro, uno de ellos lo estaban sacando en estos momentos, tenemos el coche fúnebre frente a nosotros, es un espectáculo dantesco el que estamos viviendo y el que hemos querido vivir en nombre de todos los compañeros de la cadena SER, en nombre de todos los oyentes de la cadena SER, era la mejor forma de dar el más sentido pésame a las víctimas y a tantas familias destrozadas en este día de hoy, por eso estamos aquí, estamos en Madrid en un día gris y estamos en esta calle Tellez número 30. Me gustaría, José Antonio, que para empezar esta ventana especial nos resumieras informativamente todo lo que sabemos hasta ahora. Bueno, pues es tremendo, son 175 los muertos, más de 900 heridos, es el último dato oficial admitido de la masacre, estamos sin duda ante el mayor atentado de la historia de nuestro país, que según el Ministerio del Interior es obra de ETA, los artefactos estaban compuestos por dinamita y titadine, que es el mismo explosivo que utiliza habitualmente esta banda terrorista. Han sido 13 las explosiones que han sacudido la vía férrea en el tramo comprendido entre Santa Eugenia y Atocha, en la zona sur de Madrid, una zona evidentemente en la que vive gente trabajadora, gente obrera, tres de las explosiones se han registrado en la última estación, cuatro en las proximidades de la calle Tellez, una en la estación de Santa Eugenia y dos en una de las zonas más populares de Madrid, la estación del pozo del tío Raimundo. ¿Qué podemos decir, Gemma? Bueno, pues que Madrid se ha movilizado, se ha volcado de forma inmediata una vez más. En apenas unas horas se han cubierto todas las necesidades de sangre en la capital, aunque se ha hecho un llamamiento para que en los próximos días la gente vuelva a donar, porque hay más de 900 personas heridas y alguien puede necesitarlo. Los principales hospitales de Madrid, el clínico, el Gregorio Marañón, el Hospital de la Princesa, muchos otros de campaña se han montado en varios puntos de la capital, están trabajando sin descanso para atender a las víctimas y a los familiares, muchos de los cuales continúan sin localizar a sus seres queridos. Algo importante, los teléfonos habilitados para ello son el 112 para las llamadas desde Madrid o los números 900-150-000 y 902-150-003. Son los teléfonos habilitados por el Ministerio del Interior. Vamos a repetirlos de nuevo. 900-1500-00 y 902-1500-003. El drama se traslada ahora al pabellón sexto del IFEMA, en el campo de las naciones donde han comenzado a llegar ya los restos mortales de los fallecidos. Gracias José Antonio y fíjense que en estos momentos, mientras José Antonio les estaba hablando, le estoy escuchando y de uno de estos vagones que está completamente destruido por la mitad del vagón, hay un boquete enorme, los cuerpos de bomberos están sacando de nuevo en camilla otro cadáver cubierto con una lona de color negro y los servicios sanitarios lo están sacando de allí. Es tan terrible imaginar que la persona fallecida allí, a la que no conocemos, pero nos la podemos imaginar esta mañana saliendo de Alcalá de Henares o saliendo de Guadalajara y yéndose a Madrid, a la estación de Atocha, porque en Madrid tenía que ir a estudiar. Nos comentan que ha habido muchos jóvenes entre los muertos, muchos trabajadores, gente inmigrante que venían a la ciudad a trabajar y que ahora están saliendo de este tren en una camilla. Están saliendo muertos. Hay un cadáver ahora mismo a 20 metros de donde estamos nosotros. Juanjo Millás está aquí a mi lado y está contemplando este mismo espectáculo. Juanjo, buenas tardes. Hola, Gemma, buenas tardes. No sé qué sientes tú ante lo que estás viendo, Juanjo. Bueno, pues hemos entrado efectivamente en una casa que no es la nuestra, como el que entra en un cuerpo que no es el suyo. Hemos atravesado un pasillo lleno de honores íntimos, como los honores que tiene cada familia, cada casa, y hemos llegado a esta habitación que da a una calle, que es como una calle trasera, que habitualmente supongo que es una calle muy poco transitada. A no más de 15 metros tenemos dos coches mortuorios. Luego hay una valla de cemento que separa, digamos, las casas de las vías. Después, esa valla de cemento, sobre esa hay decenas de botellas de agua que han consumido los bomberos, los servicios sanitarios. Algunas de estas personas en los servicios sanitarios las hemos visto en algún momento tumbadas sobre el césped, agotada. Deben llevar trabajando desde las 8 sin parar. Y un poquito más allá, unos metros más allá de estas botellas de agua, están los vagones. Quizá ustedes escuchen el ruido de los cascotes ahora mismo. Están los vagones, y de esos vagones hay tres destrozados, con unos boquetes enormes abiertos. Los bomberos han colocado en uno de ellos mantas, colchas, que seguramente les han prestado a los vecinos para trabajar con un poco de intimidad, para resguardar la intimidad de los fallecidos. Y la verdad es que hay una impresión de que realmente han arrebatado el destino de cada una de estas personas, ¿no? El pequeño o gran destino de cada una de estas personas que esta mañana iban a vivir su vida cotidiana, a trabajar. Madrid ha sido durante toda la mañana, los teléfonos móviles han formado una especie de cúpula de terror, de miedo, de ansiedad, porque todo el mundo intentaba localizar a alguien. Me contaba una mujer que intentaba localizar a su hijo y que le ha reñido porque habitualmente lleva el móvil descargado, ¿no? Cuida, los móviles han cumplido hoy una función tremenda, aunque también en algún momento se han colapsado. Juanjo, iremos describiendo todo lo que estamos viendo, sobre todo, Juanjo, nos es tan familiar este tren de cercanías, ¿verdad? Claro. Esta no es una imagen que nos llega de lejos, no es una imagen de ese terrorismo que nos llega de oriente, por ejemplo, donde vemos un montón de muertos. Esta es una imagen de un tren de cercanías que todos hemos cogido tantas veces y a una estación a la que todos hemos llegado tantas veces, como es la estación de Atocha, en una ciudad tan acogedora como es Madrid, porque si algo es para mí Madrid es que es una ciudad que siempre te acoge bien. En Madrid nunca te preguntan de dónde eres. Nunca te preguntan de dónde eres, nunca te preguntan qué has venido a hacer aquí, y en el día de hoy todo el mundo sabe qué es lo que hemos venido a hacer aquí. Hemos venido a contar esta tragedia. Estamos, como dices, en una casa, la casa de Rosa María. Rosa María, muy buenas tardes, gracias por acogernos aquí. Hola, buenas tardes. Rosa María, ¿le puedes contar a los oyentes de la cadena SER cómo has oído tú esta mañana la explosión y cómo ha sido? Pues en realidad es que me acababa de levantar y la primera explosión que he oído ha debido ser la de Santa Eugenia o la del Pozo, porque aquí no se veía nada y cuando estaba haciendo la cama ha sonado la segunda explosión, que era justo en el momento en el que pasaba el tren. Se ha llenado todo absolutamente de humo y me he asomado a mirar qué era lo que había pasado, ya un poco nerviosa y chillando, y es cuando ha explotado el que está justo frente a la ventana, que está abierto para arriba y ha venido una bola de fuego con todo lo que se ve por el suelo. He echado a correr a chillar, me he vuelto a asomar y ya solamente había gente que salía andando como podía y un olor a chamusquina, no se veían bien los vagones y solo sabíamos que había pasado algo tremendo, tremendo, tremendo. ¿Tú no has ido a trabajar hoy? Sí, yo es que soy profesora del Colegio Virgen de Atocha que está aquí al ladito y sí que he acudido, he acudido a las, como puedo ir andando, pues he ido a las nueve de la mañana, hemos estado allí, hemos estado viendo, porque muchos de nuestros alumnos vienen, y profesores, viven en Santa Eugenia y viven en estos coches y de hecho tenemos algunos alumnos ingresados y uno de ellos no demasiado bien, una de ellos, y después hemos estado allí haciendo lo que podíamos y nos han desalojado cuando nos hemos puesto las órdenes de la protección civil, que nos han mandado hasta Mariano de Cavia con todos los alumnos. Pues es un colegio que tiene, para que se hagan una idea, algo así como 1.500 alumnos, no han llegado todos, la verdad, algunos se han ido antes, pero hemos tenido que irnos con todos los alumnos, Reina Cristina hasta arriba, los críos sin desayunar, asustados, unos más pequeños que otros, pero todos muy mal. ¿Y sabes si todos tus vecinos están bien? No, todos los vecinos creo que no, pero porque, por ejemplo, el tío y el primo de Sara, que ahora va a hablar, pues ellos han estado en el hospital esta mañana. Sí, tenemos a Severino Donate, precisamente, gracias Rosa María, en este piso donde dices, Severino, estás, creo que encima de nosotros, ¿no? Buenas tardes. Sí, un poco a la derecha de vosotros, en otro primero, en el primero 2 del portal 11, estamos con don Francisco Torres, que tiene sobre la cabeza una brecha muy grande, un vendaje aparatoso, está en compañía de su hijo Jorge Torres, y nos va a contar don Francisco a ver qué es lo que ha pasado esta mañana, ¿cómo ha sido todo? Pues mire usted, yo he sentido la explosión terrible, y estaba en mi cuarto, que duermo ahí, y automáticamente he salido corriendo. Vamos a ver, vamos a hacer el camino, usted sale corriendo hacia... Hacia esta habitación, que hay aquí enfrente, o sea, es esta misma, y como... Esta habitación queda justo a la vía del tren. A la vía del tren, y entonces aquí duerme mi hijo, y lo lógico de todo padre, venía a ver cómo está, mi hijo estaba tirando el suelo, porque ha movido la cama de una manera espantosa, mi hijo tiene 17 años y pesa casi 85 kilos, o sea... Jorge, ¿te puedes acercar aquí un momento? Jorge, ven, ven para acá. Tú, con la primera explosión, ¿qué te ha pasado? En la primera explosión estaba tumbada en la cama, y de la fuerte que ha sido, pues me he caído al suelo, empotrado contra el armario. En el momento ese, ha venido mi padre, y en el momento que estaba frente a la persiana, la explosión se ha estrellado. ¿Cuál? La ha dado de frente en toda la cara. Ha sido la puerta de un vagón, que se ha empotrado contra la ventana, y luego, obviamente, ha caído a la acera, pero quedaba una randija de unos 15 centímetros, y por ahí, que han roto todos los cristales, ha entrado algo, no sé qué, que me ha golpeado fuertemente en la cabeza, me ha dejado medio contusionado, inmediatamente me he puesto en pie, en la medida que he podido, entre cristales y demás desperfectos, me he ido al baño, he cogido una toalla, me la he puesto sobre la frente, me la he apretado fuertemente, y me he ido ahí a la calle, que estaban instalando unas tiendas de primeros auxilios o algo por el estilo, y entonces, visto la masacre que había a mi alrededor, consideré que lo mío no tenía importancia, y mi cuñado me llevó al Francisco, o sea, perdón, al Gregorio Marañón, y allí hay que rompernos una lanza 7 para el personal de allí, porque es emocionante cómo trabajaba todo el mundo, y cómo se manifestaba todo el mundo de ayuda, e incluso personas, médicos, enfermeras, que pasaban por allí, con ropa de paisano, estaban atendiendo allí a todo el mundo, lo cual quedo muy agradecido. Claro. Severino, muchísimas gracias. Vuelvo luego contigo, creo que te vas a trasladar a casa de otro vecino, ¿verdad, Sebe? Sí, porque este edificio ha vivido una auténtica osadilla también. Es que hay que destacar, ha dicho con qué rapidez, bueno, siento tenerles que comunicar que de nuevo otro cadáver y otro cadáver están siendo evacuados en estos momentos del vagón de tren que tenemos aquí enfrente. Es una imagen tan triste, vuelvo a repetirla, de una camilla llevada por personal sanitario, por los bomberos, y en una lona negra un cuerpo, bueno, pues de alguien que esta mañana vivía y que se iba a Madrid a trabajar o a estudiar. Decía que el personal sanitario ha trabajado con muchísima rapidez, y fíjense que Merche, que es la mujer de nuestro querido compañero Carlos Bustillo, ven aquí, Merche, que no puedo llegar a ti. Eres enfermera, ¿verdad? Y vives aquí mismo, bueno, en la puerta de al lado. Vivo aquí mismo, en la puerta de al lado, sí. Y por la mañana has sido de las primeras que has bajado aquí a ayudar. Sí, te cuento. He bajado a trabajar porque trabajo justo en un centro médico aquí abajo, un centro médico privado, y a las 8 menos 20 ha habido una explosión y 30 segundos más tarde otra. Yo pensando que era en el bloque o en el edificio, he salido corriendo, pensando pues que habría explotado algo, y cuando me ha dicho, me ha encontrado un vecino y me ha dicho que no, que había explotado un tren. He salido fuera y no había nadie, no había llegado policía todavía y nadie porque acababa de pasar. Y he saltado por justo ese muro que me han ayudado a subir, pues gente del tren. Al verme vestida de blanco, pues ellos han pensado que era el SAMUR que llegaba y le he dicho, pues no tengo medios para hacer nada. Y me ha dicho, es que hay un señor de sangrandos y demás. Había cadáveres por el suelo, por las vías, y mucha gente deambulando por las vías, la verdad. ¿Deambulando con qué actitud? Pues es que no estaba muy claro porque había humo, no era de día todavía claro, y entonces la gente no sabía, estaba confundida, no sé, iba para todos los lados, o sea, no iba hacia acá, iba hacia todos los lados. Y entonces me he ido al centro médico y he cogido guantes, algodón, pues todo un poco de urgencia. He taponado pues lo que había, torniquetes, primera urgencia, hasta que ha llegado el SAMUR, el 061, y en el Daoice Velarde se ha montado un poco el hospital provisional. Y allí, pues no sé, habremos atendido a unas 100 personas. ¿Qué tipo de atenciones les dabas, Merche? Yo solamente he cogido vías, como unas 30 vías. Vías para poner sueros y unas 30 vías es lo único que he hecho, la verdad. Se nos han muerto cinco personas dentro y el resto han evacuado cinco personas, las más graves, en el helicóptero, y luego se han llevado bastantes, que consideraban que, es que no sabíamos cuál era lo más grave, porque claro, era mucha confusión la que había. Entonces, bueno, pues lo que se palpaba en el ambiente era confusión, pero por todos, por gente de los trenes, por sanitarios, por todo el mundo. Había confusión por todo el mundo y es lo que he podido vivir y lo que he podido ver. Con qué tranquilidad lo cuentas y qué poca importancia te das, Merche. Vaya trabajo has tenido que hacer hoy. Un orfidal y un lesatín. Llevas un orfidal y un lesatín. Y así, pues, te deja un poco más serena y puedes, luego ya a la tarde veremos a ver cómo responde el cuerpo y la mente. ¿Tienes un niño pequeño? Tengo un niño de 15 meses. ¿Y qué es lo primero que has hecho cuando has oído...? Lo primero que pensaron mis hijos pensando que había explotado algo dentro de aquí. Y los vecinos que yo veía que salían le pedían que tiraran mantas y mantas. La colaboración de toda la vecindad ha sido estupenda porque han tirado mantas, han bajado a botellas de agua y la respuesta ha sido muy buena. Ha sido buenísima porque mantas ha habido, bueno, muchísimas y botellas de agua y gente a ayudar y muy bien. La verdad que el personal ha respondido muy bien. Merche, muchísimas gracias. Merche va con estos interfonos que tenéis las mamás por si llora el niño, ¿no? Menos mal que no ha llorado. Mientras tanto, nuestro compañero Javier Manzano está en el estudio. Javier, hola, buenas tardes. Hola, Gemma, buenas tardes. Creo que tienes el número de víctimas actualizado, El último balance, según fuentes policiales, son hasta esta hora 186 personas muertas en estos atentados. Javier, tengo aquí a mi lado a tres personas que tú conoces muy bien, porque además me has ayudado a que pudieran estar aquí con nosotros. Tenemos al vicealcalde del Ayuntamiento de Madrid, Manuel Cobo. Buenas tardes, señor Cobo. Buenas tardes. ¿Cómo ha sido su jornada de hoy, señor Cobo? Pues como una de todos los que estamos aquí, muy dura, inolvidable, horrible, que nos ha llenado de dolor, de rabia, de indignación, pero al mismo tiempo pues por el puesto que ocupamos, pues manteniendo la sanidad porque ha habido que hacer muchas cosas, coordinar a mucha gente y tratar de ayudar a todas estas personas que necesitaban ayuda. Pero a comienzo. Cuénteme todo el operativo porque creo que hay que felicitar al Ayuntamiento de Madrid por lo bien que ha organizado todo de momento el día de hoy y quiero que usted me lo cuente, es decir, que me cuente desde el primer momento cómo se organiza una catástrofe, una desgracia de este tipo a nivel sanitario y bueno, en todos los aspectos. Bueno, pues le cuento desde el inicio, pues poco antes de las 8 de la mañana cuando estamos yo por lo menos a punto de salir de casa, pues el concejal de seguridad Pedro Calvo que es de quien depende el SAMUR, bomberos, policía municipal, avisa al alcalde, me avisa a mí que ha estallado una bomba, en principio una bomba, luego dos bombas, luego tres bombas y nos sitúa en el lugar de los hechos. Tanto el alcalde como yo mismo venimos hacia Tocha. Hay un primer momento que lógicamente no se puede pasar porque las fuerzas y cuerpos de seguridad y concretamente los equipos de desactivación que luego confirman que podría haber nuevos mochilas, eran explosivas, ya accedemos, hay una situación horrible, dantesca, de las que no se olvidarán la vida, que todos pueden imaginar ante la brutalidad de cuerpos desmembrados, es una situación, como digo, tremenda e inolvidable. En ese momento se produce un grito desgarrador echándonos fuera, 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 empezamos a correr porque la policía nos echa, son los que nos van empujando, parecía que un perro detecta una sustancia explosiva y tenemos que salir. acudimos al resto de lugares en los que también había ocurrido estos atentados, tanto en el Pozo como en Santa Eugenia, en el Pozo se produce la misma situación y explota cuando estamos fuera un nuevo artefacto, este ya controlado por la policía, bueno, en esas horas con el problema al que se refería antes Juanjo Millás de una saturación enorme de móviles, todo Madrid llamando, todo Madrid preocupándose por algún conocido, algún familiar, pues coordinamos a través de un vehículo especial que tiene el SAMUR pues a todas las fuerzas que dependen del Ayuntamiento, servicios sociales, bomberos, policía, al mismo tiempo con la Comunidad de Madrid y todo ello bajo la dirección del Ministerio del Interior y Delegación de Gobierno. Nos convoca el ministro Aceves en el Ministerio del Interior a una reunión poco antes de las 11 de la mañana, antes he hablado también con mis compañeras en el grupo municipal, hablamos con mucha gente, allí pues tratamos de seguir organizando lo que ya se había iniciado ante el temor muy importante que se pone encima de la mesa de que pueda ocurrir como de hecho se pudo controlar nuevos atentados y nuevas víctimas con lo cual también impedían en muchos casos el acceso de las comisiones judiciales incluso de sanitarios también en algún momento cuando eran desalojados de los lugares de los atentados y bueno todo el dispositivo se pone en marcha y yo lo ha dicho antes se ha comentado antes y lo digo ahora también los servicios del Ayuntamiento de Madrid se han portado fenomenal fenomenal en los hospitales de Madrid han acudido los que tenían que entrar a trabajar y los que no los que tenían que salir se han quedado se ha atendido pues en una situación de emergencia activada por todas las administraciones a todo el mundo ustedes han dado el ejemplo de la donación de sangre que ha acudido pues todo Madrid y es bueno recordar que probablemente la semana que viene les necesitemos también y deben estar allí Señor Cobo perdón ¿me quiere que le cuente una cosa? esta mañana a las 9 de la mañana ha sonado un teléfono en mi casa era una amiga mía llorando y me decía quiero dar sangre yo estaba en Barcelona esta mañana y me decía quiero dar sangre ¿cómo lo hago? y le he dicho pues no lo sé voy a llamar a la cadena serie y voy a ver dices que quiero dar sangre para ellos y en una emisora en Cataluña Radio emisoras de allí de Cataluña pues no paraban de llamar oyentes se lo digo para trasladarle la solidaridad pues de un pueblo que es el catalán y que usted supongo que lo siente cerca todos ustedes lo sienten pero al menos es de donde yo vengo y quiero que sepan que esto debe ocurrir en todas las comunidades autónomas pero al menos de donde yo vengo que sepan que todo el mundo estaba consternado y queriendo hacer algo ¿no? por los madrileños tiene usted razón hoy en una declaración institucional que hemos hecho los tres grupos pues hemos recordado que Madrid es la capital de España es la capital del estado porque lo dice la constitución pero hoy es la capital en el corazón de todos los españoles y los representantes de los ciudadanos de toda España y voy a citar porque usted lo ha citado donde usted viene pues nos han llamado yo en algún momento he estado presente cuando han llamado al alcalde y en otros muchos pues la verdad no hemos podido atenderles porque nos llamaban para decirnos pues la solidaridad que tenían y ofrecernos de todo pero en el ejemplo del sitio donde usted viene pues tanto Clos como el expresidente Puyol y yo estaba delante pues han llamado al alcalde de Madrid pero también lo ha hecho Paco Vázquez lo ha hecho Rita Barberá y lo ha hecho muchísima gente y a todos aquellos que no hemos podido contestar que sepan que bueno pues que agradecemos pues esas llamadas y esos ofrecimientos lo importante ahora yo creo que lo importante es primero estar con la rabia que tenemos todos porque es innegable que tenemos que tener una rabia pero también estar serenos y el pueblo de Madrid que es un pueblo como decíais antes acogedor un pueblo que sabe muy bien recibir a todo el mundo hoy tiene que saber también y tiene que saber estar en esa rabia y en ese dolor pero muy serenos mañana vamos a estar en una manifestación como ha hecho siempre esta ciudad como ha hecho esta comunidad como ha hecho España manifestando que somos la inmensa mayoría de los españoles los que sentimos ese dolor y yo quiero desde aquí también pedirle a la gente y lo digo y lo han dicho muchos dirigentes políticos hoy sin pedir el voto para nadie para nadie ni para mi partido y otros dirigentes tampoco lo veo pero que vayan a votar el domingo que vayan a votar el domingo a quien quieran votar ha aludido varias veces perdón solo decir que están aquí sus compañeras en el ayuntamiento que está la portavoz en el ayuntamiento del partido socialista Trinidad Jiménez y también la portavoz de Izquierda Unida Inés Sabanés que sabéis que voy a hacer hago una pausa ¿me dejáis? ¿me dejáis que ponga un poco de publicidad? y así me coloco cerca de vosotras y podemos continuar esta charla también con Juanjo hacemos una pausa señores ha salido un poquito de sol es que les estamos hablando como les he contado antes desde una casa y desde una ventana físicamente estamos hoy asomados a una ventana desde donde vemos uno de estos trenes donde se han producido las explosiones hacemos esta pausa son dos minutos ahora mismo continuamos esta ventana hoy hablándoles desde Madrid la ventana cadena ser ¿sabías que cada año se abren en España más residencias para la tercera edad? ¿y sabías que la manera de conseguir un puesto de trabajo en alguna de ellas es con la preparación profesional que proporciona el curso CCC de auxiliar de geriatría? nuevo curso CCC de auxiliar de geriatría infórmate CCC 902 papá ¿me prestas la bici este fin de semana? la bicicleta ni lo sueñes si quieres llévate el coche cada día más gente se toma la vida de una forma más sana con Biofrutas Pascual el alimento completo a base de leche desnatada zumo de frutas vitaminas A, C, E y fibra el complemento ideal para tu dieta diaria Biofrutas Pascual elige lo más sano bueno se dice que este curso de la universidad es el más fácil ya, eso dicen por eso este año quiero aprovechar el tiempo y aprender inglés de una vez pues sí porque si no lo tenemos claro para encontrar trabajo en Home English aprender inglés de una forma fácil solo depende de ti aprende inglés por internet a tu ritmo y con un profesor personal llama al 902-23-23-23 además solo por informarte conseguirás un práctico diccionario de 6 idiomas en CD-ROM gratis llama a Home English 902-23-23-23 La Ventana Cadena Ser con Gemma Niella Mamá, para mi cumple quiero leche Lauki y si es Lauki calcio mejor hija, ¿y el carnet de conducir? eso ya lo regala Lauki y tarjetas o el regalo cheques de 600 euros el seguro del coche y un Peugeot 307 Vagon Station ¿algo más? infórmate en todos los envases de leche Lauki Radio Madrid Cadena Ser Quintas jornadas sobre enfermedades degenerativas de la retina del 12 al 13 de marzo en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense organizan la Asociación Retina Madrid y Fundación Jiménez Díaz colabora el Consejo Superior de Investigaciones Científicas más información en el 91 521 6084 Él no ha dejado de pensar en ti ni un segundo y no va siendo hora de que pienses tú en él ven a Bodybell y llévate con tu compra un exclusivo reloj para regalárselo en el Día del Padre verás cómo se sorprende infórmate Bodybell cómplices de tu belleza escucha detenidamente este número 902 402 404 ¿sientes algo especial? prueba otra vez 902 402 402 404 ¿nada? pues miles de niños del tercer mundo cambian su vida gracias a él llama ahora y apadrina a un niño son sólo 18 euros al mes 902 402 404 ayuda en acción aquí nos vendría bien un biombo de co ¿y qué tal una lámpara modernista? vale, y ahí enfrente un reloj musical ¿y a qué tienda vamos? Feria de Madrid crece con Almoneda la feria de antigüedades y galerías de arte busques lo que busques lo vas a encontrar en el Parque Ferial Juan Carlos I del 6 al 14 de marzo abierto al público Feria de Madrid crece contigo Radio Madrid Cadena Ser La radio es así En Barcelona el Real Madrid buscará la Copa del Rey y los aficionados buscarán entradas para la final porque del viaje ya se ocupa Alcon Viajes avión ida y vuelta incluido traslado al estadio 200 euros autocar de lujo ida y vuelta 45 euros Alcon Viajes 902 300 600 Teatralia octavo festival de artes escénicas para niños y jóvenes Teatralia teatro circo danza música títeres artes sensoriales exposiciones talleres del 6 al 28 de marzo Patrocinan El Mundo Telemadrid y la Cadena Ser Organiza la Consejería de Cultura y Deportes de la Comunidad de Madrid madrid.org Radio Madrid Cadena Ser Anda, cuelga tú mi vida Yo no, cuelga tú No, cuelga tú Y si colgamos a la vez Durante esta despedida han muerto 5 personas de hambre El futuro del mundo es compromiso de todos Llama al 902-400707 Manos Unidas ONG Católica de Voluntarios La Ventana Cadena Ser Estamos en la Ventana Les estamos hablando hoy desde la calle Hoy la ventana se está haciendo desde la calle Tellez número 30 desde uno de los lugares donde se ha producido la explosión y vamos a hacer ahora un recorrido a través de mis compañeros de informativos para que me den nuevos datos Empezamos por Javier Álvarez Javier, adelante Buenas tardes Gemma podemos decir a estas horas que los cuatro trenes ha habido un atentado cuádruple en Atocha en la calle Tellez que está muy cerca de la calle Atocha en Madrid en Santa Eugenia y en el Pozo del Tío Raimundo los dos trenes que iban a llegar a la estación de Atocha iban a llegar prácticamente a la misma hora lo único es que el tren de Tellez vamos a denominarle así tenía dos minutos de retraso las fuentes antiterroristas consultadas consideran que pretendían que la explosión se produjera en el interior de la estación de Atocha cuando los dos trenes llegarán es decir provocar el máximo número de muertos en el interior de la estación a esta hora nadie ha reivindicado el atentado y nos dicen también que el explosivo prácticamente ha sido colocado desde la estación de Alcalá de Henares la línea C2 la línea de cercanías a Madrid son 13 explosivos como señalaba el ministro del interior de entre 13 y 15 kilos total 200 kilogramos más o menos de dinamita y pitadine Dices que nadie ha reivindicado el atentado Javier no sé si fuentes antiterroristas se plantean o cabe alguna mínima duda de que no fuera ETA la autora de estos terribles atentados Están convencidos de que se trata de ETA lo que quieren mantener en cautela es el porqué a esta hora ni lo han reivindicado el ministro decía con conocimiento de causa por la experiencia de los años que ETA no reivindica inmediatamente los atentados alguna fuente antiterrorista también nos decía que es posible que no lo reivindiquen pero son especulaciones que no tienen ahora mismo y por hoy mucho sentido porque los investigadores ahora mismo sobre el terreno me cuentan que el equipo judicial que dirige todo este trabajo desde el juzgado número 6 de la Audiencia Nacional el titular es Juan del Olmo están en la calle Tellez inspeccionando esos 6 vagones que han recibido 4 explosiones y después aproximadamente en unas 2 horas se trasladarán al pabellón de Icema donde se están llevando todos los cadáveres en esta calle Tellez ha habido 4 explosiones en Atocha en el interior 3 en Santa Eugenia 1 y en el pozo de Rai Mundo 1 según los datos oficiales de los miembros de la lucha antiterrorista que hemos consultado Muy bien gracias Javier vamos con Eva Aguado que se encuentra en una de estas estaciones donde se han producido explosiones es en la estación de Santa Eugenia Eva buenas tardes Buenas tardes Gemma poco a poco va recuperando la normalidad esta zona hace tan solo unos minutos han levantado parte del perímetro policial y ahora ya hemos llegado hasta donde nos dejan a las puertas de la estación de Santa Eugenia esta para que os hagáis una idea separada tan solo por una pequeña carretera de dos grandes edificios de vivienda sus vecinos han pasado de hecho tres horas en la calle desalojados asustados porque muchos de ellos han visto el horror desde sus ventanas y aterrorizados también porque siguen sin saber que ha sido de dos de sus vecinos uno de estos vecinos de Santa Eugenia que ha visto el horror de cerca desde primera hora es Benito es estudiante de psicología y en cuanto ha oído la explosión ha bajado para ver qué podía hacer cómo podía ayudar te está escuchando ya Gemma Benito buenas tardes Ignacio ¿qué es lo que has vivido tú? Mira pues yo he escuchado la explosión esta mañana a las 8 menos 20 y según la he oído he bajado corriendo a la calle me he vestido pues con lo primero que he cogido y según he llegado a la estación pues lo que me he encontrado era un caos eran los primeros coches de emergencia que han llegado hemos entrado dentro de la estación porque no había ningún tipo de control estaban evacuando a los heridos y lo que hemos visto ha sido el tren parado en la vía sentido Atocha tenía el cuarto vagón de seis vagones estaba reventado y lo que hemos visto un único cadáver en la calle aunque luego nos han dicho que al otro lado de las vías había más víctimas la gente salía muy nerviosa y lo que lo que hemos podido hacer ha sido intentar trasladar a varias de las personas al exterior de la estación y luego una vez ahí pues intentar calmarles porque era lo único que podíamos hacer yo creo Muy bien gracias Benito gracias también Eva Guado nos vamos a otro punto nos vamos a la estación del pozo Mariela Rubio buenas tardes Buenas tardes llama aquí en el pozo del tío Raimundo todo empieza a tranquilizarse poco a poco la policía ha quitado ya el cordón y el tráfico se ha normalizado casi completamente aunque la estampa ahora sigue siendo sobrecogedora el municipio entero que se ha hecho a la calle desde primera hora de la mañana ahora retira los precintos policiales y mira atónito el queáter inmenso en el tren de cercanías el pozo está en silencio después del estruendo de esta mañana los habitantes de este municipio ya no dicen nada solo miran asombrados la verdad es que su cara lo dice lo dice todo por ellos algunos vecinos empiezan ya repuestos del shock a limpiar los cristales que inundan la calle principal que comunica la estación con un bloque de vivienda cercano allí en uno de estos bloques a tan solo 200 metros del lugar donde se han producido las explosiones uno de los vecinos nos dejaba un testimonio estremecedor los ciudades de toda la casa se rompieron él corrió a ayudar y la imagen que vio allí pues no podrá olvidarla nunca pudo ayudar a una mujer embarazada a salir de los entre los hierros y esto dice le hace sentirse un poco mejor pero la impotencia de verse allí todavía sin bomberos ni SAMUR pues no se le va de la cabeza en fin silencio y tristeza y sobre todo cansancio esta tarde en el pozo lleno Mariela gracias esta zona del pozo la conoce muy bien la portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Madrid es Inés Sabanés y ha escuchado perfectamente estas explosiones por la mañana buenas tardes sí de hecho me han despertado las explosiones he mirado la ventana y una niña que debe de haber intuido el horror que iba a vivir Vallecas y el pozo esta mañana pues ha roto a llorar luego he escuchado la radio en una primera visión parecía que se decía que podían haber víctimas la verdad es que yo enseguida he bajado a la zona de donde estaba muy organizada muy rápida ya la policía los servicios sanitarios estaba toda la gente del ambulatorio Sol de Mila mi médico de cabecera intentando ayudar todo el mundo los vecinos decían necesitáis mantas necesitáis agua pero a todo esto la policía pues nos iba separando para atrás porque rato después se ha producido una segunda explosión ya controlada pero yo tenía como la esperanza de que no había sido tan grave porque estaba algo alejada bueno en el cordón no en el pozo pero finalmente Vallecas que ya sufrió un atentado muy importante y el pozo y otras zonas de la ciudad y de otros sitios que venían a Madrid venían es tan terrible parece ser que los datos confirman que mucha gente joven que muchos trabajadores trabajadoras siempre cualquier vida cualquier impacto duele en cualquier ciudad pero hoy creo que la crueldad y el sarcasmo de gente joven que iba a sus trabajos inmigrantes trabajadores es si cabe siempre todo nos debe doler igual pero si cabe es yo creo para mí el día más triste de Madrid además comentábamos con tus compañeros tu compañera socialista con Trini y con tu compañero del Partido Popular no nos hacemos idea de lo que estamos viviendo ¿verdad? lo decíais ahora aún no asumimos la tragedia que estamos viviendo hoy en España en Madrid sí efectivamente la verdad es que como yo decía Inés hoy es el día más triste que he vivido en mi vida además lo puedo decir que a medida que va pasando el día a medida que van pasando las horas nos vamos haciendo idea de la dimensión terrible de la tragedia y cada día cada momento perdón cada hora nos vamos sintiendo peor yo por lo menos esta mañana también me he despertado con la explosión porque me he despertado con la radio hablando de un atentado enseguida he llamado a Manolo Cobo que está aquí para que él me dijera que qué pasaba eran las ocho y pocos minutos y lo único que quería era salir de mi casa y irme a la estación de Atocha y decirle a los ciudadanos marileños que cómo lo siento y decirle a las víctimas que estoy con ellos y decirle a la familia que estoy a su disposición era una sensación de impotencia y de no saber qué hacer pero quería estar ahí y la verdad que desde esta mañana lo único que siento es un escalofrío que me recorre entero el cuerpo Trinidad hoy de verdad Madrid es la capital del dolor y no de un modo retórico cómo habéis funcionado en las instituciones a mí me da mucho gusto ver estamos tenemos que recordar a los oyentes que estamos aquí en un pequeño salón de estar de una casa que no es la nuestra y Manuel Cobo y tú estáis hombro con hombro compartiendo un micrófono y compartiendo los auriculares de una radio cómo habéis funcionado los adversarios políticos cómo habéis funcionado frente a esta situación como no podía ser de otra manera todos unidos con el dolor y todos unidos frente al terrorismo es que no consigo otra forma de atajar una tragedia de esta dimensión y no consigo otra forma de hacer política que es que ante una situación de esta enorme gravedad ante el terrorismo desde luego solamente me cabe la unidad de todas las fuerzas política democrática poner el hombro igual que ponemos el micrófono juntos y salir a decirle a la ciudadanía que estén tranquilos que todos nosotros vamos a trabajar juntos para acabar con esta tragedia y para paliar el dolor de esta masacre yo comparto lo que ha dicho Trinidad y además lo hemos dicho muchas veces pero hasta que llegan días como hoy pues no lo confirmas esas cosas tan importantes entre comillas que discutimos muchas veces y que pensamos que es lo definitivo en nuestras vidas no son más que anécdotas estamos mucho más juntos de lo que a veces pues damos la impresión porque porque hoy estamos Trinidad Inés yo mismo y otras muchas fuerzas políticas en España y los ciudadanos pues somos los mismos y no somos adversarios discutimos y creemos como nos pasa a veces con nuestros hijos o con nuestros hermanos o con nuestros padres pues que tenemos ideas distintas en cosas que son poco importantes en lo importante que es esto estamos absolutamente unidos no hay ninguna diferencia de ninguno de los partidos y además hemos a final de la mañana yo creo que además de salir a la plaza del ayuntamiento que ha sido yo creo que la plaza del ayuntamiento recoge de forma espontánea siempre mucha serenidad entonces de alguna manera un silencio muy importante y una serenidad y una fuerza que ha tenido hoy nuestra plaza del ayuntamiento importantísima todas las fuerzas políticas trabajadores municipales gente que se ha acercado ahí finalmente hemos además de hacer declaraciones yo creo que muy parecidas los tres grupos políticos también hemos hecho una declaración institucional similar a la que se ha hecho en la asamblea de Madrid pero hay un último párrafo que planteaba Manuel Cobo pongamos un párrafo diciendo que hoy es que nos sentimos también capital en el corazón de todas las de todas las ciudades de todas las instituciones de toda la gente que ha expresado apoyo solidaridad y mucho cariño con nuestra ciudad con la gente que lo necesita hoy mucho en nuestra ciudad hay que decir que hoy Madrid no parece Madrid verdad porque lo comentábamos Juanjo la Gran Vía de Madrid es que nunca está vacía está desierta es que parece que los madrileños no sé se han metido en sus casas a llorar a pensar como una fiesta inversa una fiesta negra es un día de duelo que se vive solo aterrizar en Madrid y coger un taxi yo temía no poder llegar a la cadena SER y ha llegado más rápido que nunca se han movido muchísimo decían ¿dónde hay que ir? querían ir a los hospitales a donar sangre a ofrecer algo desde luego los barrios de Madrid que se movilizan enseguida y enseguida la gente se mueve y se preguntan y pues yo creo que pero después de todo ese golpe tan fuerte inicial yo creo que se ha producido un silencio que sobrecoge oye Inés perdona esto estaba yo pensando que quizá para los oyentes de España porque aquí en Madrid conocemos bien estaría bien que tú contaras qué significa el pozo del tío Raimundo en la lucha obrera y cómo realmente ahí hoy hay muchos inmigrantes también muchos obreros como la clase trabajadora ha sido especialmente atacada hoy y además es que yo creo que es tan terrible ese fue un núcleo un núcleo de reivindicación de derechos básicos de derechos fundamentales de la vivienda del precio del pan de organización política de organización social de lucha por la democracia en este país de lucha por los trabajadores el padre Llanos lo que supuso unir toda la resonancia social que todo el mundo conoce han sido unos sitios de lucha colectiva constante hoy desde otro punto de vista tienen nuevas situaciones y nuevas luchas la nueva población que viene al pozo que viene a Vallecas y nuevas reivindicaciones necesarias y por tanto siendo el dolor siempre compartido que es tan contradictorio y representa una situación de tan profundo sarcasmo que se produzca en el pozo y en otras partes de la ciudad pero es tan que yo hoy esa mañana he dicho que es que has llorado mucho hoy ¿no? Llorado un poco sí yo soy una persona que de todas formas quiero mantener siempre la serenidad pero me afecta porque me afecta como a todos pero estaba tan cerca y iba a salir y lo vivía tan cerca que produce mucho dolor pero sobre todo es que es tan duro que yo creo que todos les tenemos que decir es que sois unos fascistas ETA sois una organización de comportamientos nazis y sois fascistas y habéis atentado contra Madrid para todos siempre todos los atentados hemos tenido la misma respuesta pero han ya en número ha sido la cosa más espectacular que nosotros hemos vivido supongo que en ese mensaje que Inés le está lanzando a ETA se unen también aquí los dos compañeros ¿no? si es el crimen por el crimen porque asomarse a esta ventana la ventana de radio y la ventana física pues te das cuenta que no tiene ningún sentido no se va a ningún lado no les va a aportar nada y lo que han causado es una una herida profundísima esto no lo olvidaremos nunca y además yo no quiero olvidarlo no por una razón de odio pero no se debe olvidar para saber de verdad en algún momento que a lo mejor el atentado es más lejano geográficamente o personalmente que seamos conscientes de lo que duele como he visto hoy y como hemos visto todo el dolor que ha producido a Madrid y cuando sea en otra parte de España o del mundo saber que hay personas que lo ven muy cerca que a veces vemos las noticias en televisión o oímos en la radio y nos parece que no va con nosotros va con nosotros siempre siempre que hay un atentado terrorista y decir que aunque hoy viendo a la gente por la calle como decíais en la Gran Vía medio vacía mirando hacia abajo yo he visto a la gente con la cabeza agachada por la calle muy pensativa y con ese dolor y con ese sentimiento nos vamos a levantar igual nos vamos a levantar esta es una ciudad que no van a poder no van a poder vencer nos han herido y nos han hecho mucho daño pero no nos van a vencer nunca antes habéis dado un mensaje respecto a las votaciones del domingo si ETA ha querido atentar a cuatro días de las elecciones si ETA nos quiere enviar un mensaje desde luego van a tener nuestra respuesta porque ojalá sea más mayoritaria que nunca la convocatoria y la gente vaya a votar ¿verdad Trinidad? eso les podemos decir claro efectivamente y lo decía ahora Manuel Cobo la verdad es que esto para continuar con la conversación anterior esto solamente se puede ser calificado como asesinos puros asesinos sin más calificativos gente sin ningún tipo de escrúpulos que lo único que quiere es sembrar el terror y el horror pero al mismo tiempo hay que decir que no pueden quebrar nuestro ánimo que no pueden quebrar nuestra determinación que no pueden quebrar el estado de derecho y tenemos que además mandarles un mensaje muy firme uno de tranquilidad a la ciudadanía porque estamos todos juntos luchando y protegiendo a la ciudadanía española a pesar del horror de hoy pero dos que ETA no puede quebrar nuestro ánimo y ETA no se va a salir con la suya que ETA pierda toda esperanza de quebrar el estado de derecho porque vamos a luchar con una determinación y con una unidad que realmente es la que merece una situación de estas dimensiones Pues a los tres Manuel, Trini y Inés os agradezco mucho sois tres personas escogidas por los ciudadanos de Madrid democráticamente como se hacen las cosas en este país y os quería tener aquí pues para haceros llegar nuestro más sentido pésame a vosotros a todos los madrileños insisto felicitaros por cómo el ayuntamiento ha realizado hoy todas las tareas y a seguir trabajando señor Cobo porque creo que queda mucho trabajo por delante Muchísimas gracias Gracias Vamos a trabajar y además en esto como decíamos antes todos juntos Gracias Trini gracias Inés Mis compañeros nos acompañan por este pasillo de esta casa que no es la nuestra pero que nos han prestado nosotros Juanjo Millas y yo nos quedamos aquí Juanjo en esta habitación en la que estamos y con una vecina Sara que justo estás aquí al lado Sara y nos estabas contando antes a Juanjo y a mí besos a los tres adiós ven Sara cuéntanos cómo lo has vivido tú esta mañana tú vives aquí justo delante justo al lado de esta casa justo al lado pues me acababa de despertar y como todas las mañanas voy al baño enciendo el grifo de la ducha y vuelvo a mi habitación para prepararme las cosas para ir al colegio que voy al colegio al Virgen Atocha donde da clase rosa y justo oigo la primera explosión que es cuando me asoma la ventana para ver qué ha pasado y cuando me asomo explota la segunda bomba que es la veo veo todo veo todo el humo todo con fuego y todas las piezas volando la valla que había ahí también por y nada corriendo viene mi padre nos coge a todos y nos vamos al trastero de mi casa a refugiarnos allí y ya cuando vemos que se ha pasado todo es cuando nos asomamos a la ventana para ver lo que había pasado porque en ese momento no sabíamos ni siquiera lo que estaba pasando no sabíamos nada oímos las explosiones y nos fuimos a refugiarnos y es cuando ya vemos todo la gente ayudando mi tío que es el que el de la casa al lado que estaba ahí con una toalla en la cabeza y es cuando mi padre y mi hermano bajan a ayudar también mi hermano dice que lo ha pasado muy mal esquivando los cadáveres y nosotras mi madre y yo desde la ventana tirando mantas y agua y lo hemos pasado muy mal es horroroso Sara y tú ahora colócate aquí a mi lado porque como les digo a los oyentes hoy nuestra ventana pues físicamente estamos realizando este programa desde una ventana donde si miras Sara vemos este tren con todos estos boquetes ¿no? ¿qué sientes tú cuando ves esto? Lo primero que he pensado es también en la gente que va en ese tren que conozco porque muchos de mis amigos viven en Santa Eugenia hay profesores del colegio y vienen aquí y ya los teléfonos llamando mi familia llamándonos nosotros intentando llamar a nuestras familias y amigos y las líneas colapsadas no podíamos hablar con nadie solo cuando nos llamaban ¿cuántos años tienes? 14 ¿has ido a un colegio hoy? no nada más levantarme es cuando y además es que normalmente saco al perro justo aquí justo al lado de las vías y 25 minutos después de lo que ha pasado se ha acabado el perro normalmente y es un gran susto pensar que has podido que he podido estar ahí con el perro y que me podría haber pasado algo Sara tenemos a Severino pero estate aquí con nosotros porque creo que está en casa o de algún vecino tuyo de algún pariente tuyo Severino ¿dónde te encuentras? en un tercero en un piso que tienen alquilado unas chicas tres chicas dos de ellas se dedican a trabajar María Estudia buenas tardes hola buenas tardes su habitación ha sido la más dañada ¿qué ha pasado? pues nada la mi habitación ha entrado como un trocito de vamos imagino que de metro de cercanías un hierro la ha atravesado y ha estallado toda bueno ha atravesado la persiana y los cristales han estallado todos a la a la cama bueno eso ha sido tremendo dices que ha llegado un momento que has corrido las ventanas las cortinas porque ya claro cuando nos hemos levantado todos porque nos hemos levantado con la primera explosión no sabíamos lo que pasaba y al explotar las segundos cuando hemos venido aquí hacia el salón que estaban todas las ventanas abiertas de la explosión y hemos visto todo y ha sido horrible porque la casa estaba llena de humo el olor a pólvora y como veía salir a la gente bueno era así espantoso ¿habéis ido a llevar mantas? hemos ido a llevar mantas porque nos la pedían claro hemos bajado para ver que podíamos hacer y bueno era un caos hemos bajado mantas agua bueno lo que casi todos los vecinos hemos podido hacer y ahora tenéis aquí una habitación con vistas tenemos una habitación con vistas fúnebres la verdad porque es muy triste ver como están sacando a los cuerpos y no paran de sacarlos uno tras otro desde desde las siete y media de la mañana es muy triste estas mantas estas mantas que vosotros habéis prestado son las que están tapando los boquetes de los trenes destripados para que puedan trabajar con un poco de intimidad los de SAMUR los bomberos y sobre todo para preservar la intimidad de los cadáveres ¿no? si, si todas las mantas que se ven son las que los vecinos hemos bajado y las que están usando el SAMUR desde el principio vamos desde que pasó esto son todas estas mantas las de los vecinos claro muy bien se ve pues muchísimas gracias a ver conecto contigo después desde desde otra casa si te permiten entrar te metes en todas no, no permiten porque están los vecinos son amabilísimos claro y están desplegando una especie de solidaridad a Raduales intentando borrar la tragedia que hay por aquí claro Severino hasta luego hasta luego creo que Mariola Lourido la tenemos en la glorieta de Atocha Mariola hola buenas tardes ¿qué tal Gemma? si puedo establecer esta comunicación con Mariola ¿me escuchas? hola sí, sí ¿dónde estás Mariola? pues estamos justo delante de la entrada de la estación de Atocha hay 20 coches y furgones funerarios que continúan aparcados delante de esta estación desde aquí no ha salido ninguno sus choferes fuman y pasean lo llevan haciendo desde hace casi dos horas esperan a que saquen los cadáveres para trasladarlos posteriormente hasta el pabellón de Ifema donde suponemos que los esperan sus familiares mientras unos 30 operarios del servicio de limpieza urgente del Ayuntamiento de Madrid entran en la estación luego salen cargados de bolsas que meten que introducen en los vehículos en una isleta acordonada por la policía que hay justo delante de la puerta de la estación seguimos unos 50 periodistas cámaras y fotógrafos hay equipos de televisión de todo el mundo que están retransmitiendo desde aquí vía satélite porque desgraciadamente esta estación se ha convertido en el centro del dolor y de la actualidad mundial el tráfico se ha restablecido en toda esta zona es el único detalle de normalidad vemos que la gente camina por la acera de enfrente callada en silencio eso sí fijando su mirada en la estación del AVE en esta estación de Atocha todavía suena alguna sirena de emergencia sirenas de policía de ambulancias también de bomberos y cada vez hay aquí menos curiosos que detrás de una balaustrada contemplan los ahora mismo pocos movimientos de la policía y también observan los movimientos de los periodistas de momento supongo Mariola no está circulando ni un solo tren en verdad en la estación no está saliendo ni entrando ningún tren ni un solo tren desde poca mañana Mariola muchísimas gracias nos vamos a ir al hospital Gregorio Marañón porque de todos los heridos que hay han estado trasladados al 12 de octubre o a la paz o al hospital central de la defensa pero la mayoría de ellos se encuentran en el Gregorio Marañón y allí está también una redactora de la cadena SER Lucía Ranz buenas tardes hola Gemma la llegada de los vistados con las identidades de los heridos que han sido atendidos o que permanecen ingresados en otros hospitales ha dejado este salón de actos más o menos de su ciudad eso significa buenas noticias para algunos unos de los que desde aquí aguardaban noticias de sus familiares y que saben ya al menos que se encuentran ingresados en otro centro hospitalario de la capital buenas noticias por tanto para algunos digo pero desesperados otros muchos aquí continúan son como un centenar más o menos siguen llorando rezan y suspiran con auténtica angustia aún algunos se aferran a un último hilo de esperanza y marcan temblorosos el número del móvil de la persona a la que todavía esperan podréis imaginar que el ambiente aquí cobra por minutos un barniz cada vez más triste más trágico doctor que sigue leyendo listados con nombres de manera intermitente nombres desde hace unos minutos desnudos ya de sus apellidos es desgarrador silencio la atención de esas personas y sus familiares a esa lista cada vez más poco concreta por ejemplo el nombre y algunos rasgos físicos de las personas de la alimentación que quizás puedan ser identificados pues por su estatura o por el color de su pelo o por los detalles de su indumentaria en otras ocasiones el médico se dirige a los familiares ofreciendo simplemente el nombre que aparece inscrito en una alianza o en una medalla en fin que algunas de las personas que desde aquí aguardan noticias se empiezan a dividir unos permanecen en este salón de actos mientras otros comienzan a dirigirse al parque serial de madrid a esa improvisada morgue porque les quedan ya muy poquitas esperanzas y además muchísimas gracias lucia sí juanjo millas te habla lucia hay un centro donde están dirigiéndose los familiares de las personas desaparecidas de las que no se sabe en qué situación están ahora mismo pues mira de las personas que se leen de las que hablaba juanjo están aquí muchas de ellas están aquí desde hace 4, 5, 6 horas ha habido unas primeras horas hasta las 3 y media de la tarde cálculo en el que este salón estaba lleno lleno de personas que no saben absolutamente nada de sus familiares y allegados desde que esta mañana han salido de casa en cuanto han empezado a llegar esos otros listados de estos hospitales donde se empiezan a formalizar y a oficializar las listas con los nombres de las personas ya os digo que esto se ha desalojado pero quedan muchos ¿y están teniendo algún tipo de atención psicológica? Sí, sí por supuesto bueno el hospital se ha volcado absolutamente en fin ha habido unos momentos iniciales de caos como imaginaréis pero todo se ha ido normalizando y sobre todo creo que no puede criticarse en absoluto el ingente esfuerzo que todo el personal absolutamente todo el personal médico el personal sanitario ONGs que voluntariamente están llegando aquí con botellas de agua con bocadillos que por supuesto se quedan en sus bolsas porque los estómagos están encogidos y muchos psicólogos a título individual de asociaciones profesionales en fin es admirable en ese sentido Claro Lucía muchísimas gracias quiero recordar Juanjo y es buena la apreciación que hacías a qué número se pueden dirigir los que aún duden dónde puede estar su familiar son estos números que el Ministerio de Interior y Renfe han abierto el 900 150 000 902 150 003 900 200 222 y también el 902 200 215 antes de llegar a las noticias de las 5 vamos con otra comunicación con otro de los hospitales a donde han trasladado a los heridos allí está Javier Torres en el hospital de la princesa buenas tardes Javier hola buenas tardes Gemma a mí me gustaría contarte tres historias muy rápidas la primera historia es de Eva ella vive frente a la estación de Atocha se ha levantado de la cama con el ruido de las bombas pero lo peor estaba todavía por llegar porque primero ha tenido que desalojar a sus hijos del colegio que estaba cerca porque estaba cerca de una furgoneta que se presumía que estaba llena de explosivos en segundo lugar su hermana había cogido uno de los trenes del atentado en el pozo del tío Raimundo y desde entonces Gemma solo angustia porque todavía no ha podido encontrarla entre los listados y para más angustia todavía los teléfonos donde dan información parece que están colapsados y aquí está llorando desconsoladamente está pegada acerrada al móvil cada llamada es una posibilidad que ni ella ni nadie sabe si es buena o es mala y eso desde luego es pura angustia tiene la cara más blanca que una sábana y la cabeza baja la segunda historia es de Manuel Antonio Fernández Villacañas su familia ha tenido una angustia larga porque en un principio creían que estaba aquí habían encontrado un ingresado que tenía su DNI pero la realidad es que ese herido no era Manuel y nadie se explicaba cómo se había hecho con ese DNI y durante tres horas su familia no sabía dónde estaba ni cómo estaba la situación nada más se ha vuelto todavía más angustiosa cuando han aparecido sus llaves su móvil y su abrigo que afortunadamente no tenía manchas de sangre aunque él seguía sin aparecer y tras tres horas de horror bueno han logrado localizarle en el hospital clínico y dicen que bueno ha logrado musitar su nombre y eso ha supuesto para la familia un alivio inmenso y una tercera historia de la gente de Madrid he visto a las 11 de la mañana cerca de 300 personas haciendo cola para dar sangre gente que sabía que tenía que estar haciendo cola cuatro horas para hacer esa donación y que seguía al final y como no hacía falta tanta sangre se les ha dicho que fuera a la casa eso sí me dicen en el hospital que no se nos olvide que la semana que viene los próximos días se va a necesitar sangre que la gente sea tan generosa como ha sido hoy muy bien Javier muchísimas gracias estas historias desde el hospital de la princesa vamos a hacer una pausa creo que está ya nuestro compañero Pedro Casal para llevarnos las noticias las últimas noticias va bien ir recopilando todos los datos que tengamos las escuchamos y después nosotros continuamos con más ventanas hasta luego Cadena SER servicios informativos son las 5 de la tarde las 4 en Canarias 11 de marzo sangriento la masacre es inapelable ETA ha asesinado hoy en Madrid a 182 personas en torno a 1000 han resultado heridas la banda terrorista ha colocado a primera hora de la mañana 13 mochilas cargadas de explosivos en 4 Gracias por ver el video